Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de haul de compras variadas y bueno voy a iros enseñando, lo primero de todo me compré esta película que es Lincoln, es una película que viene al cine y me encantó, además el Daniel Day-Lewis hace un papel que lo clara y lo compré por 5,95 de normal, valía 9,99 pero estaba de fuerte, me salió por 5,99 otra cosita que compré fue en las tiendas casa, compré este monedito que pone show fashion, así con corazoncitos, es de un color como azul verdoso, es por los dos lados igual, es de estos de clip y por dentro nada, es muy normalito, y este estaba a 1,99 y costó 0,99, luego otra cosa que compré en la FNAP fueron estas gomas de volar, no lo veis bien pero son en forma de calavera, voy a ver si lo abro para enseñaros una, a ver por donde se abre esto, tengo unas tijeras aquí, son 4 y tienen esta forma así, como podéis ver de calavera y venían 4 por 3 euros, creo que lo podéis ver ahí, a ver, una cosita que me regalaron en la FNAP fue esta bolsa, a ver si las voy a abrir y que la veáis en pantalla, fue esta bolsa así, nada, trae FNAP, así escrito, es de asas, por dentro, nada, muy sencillita, es así como de tela dura, y no sé cuánto vale, pero creo que ronda el euro. Más cositas, me compré, siguiendo con las telas de Lincoln, me compré este libro, que es Abraham Lincoln, un cazador de vampiros, de Seth Graham Smith, es de la editorial Books for Pocket, y este me costó justo 10 euros, lo podéis ver ahí, luego me compré un par de revistas, esta, las fotogramas en estilo bolsillo, porque a mí me encanta, estoy retomando el volver a ir al cine, y bueno, para saber qué pelis se echan, y justo esta, es el número 2057 de marzo, por 1,90, lo podéis ver ahí. Y luego, la misma estela, me compré Cinemanía, no la iba a comprar, pero es que vi 100 mejores películas de terror de todos los tiempos, y a mí las pelis de terror es que me encantan. Y esta, es el número 234, a ver, lo podéis ver, ahí, número 234 por 3 euros. Y luego, con un dinero que me habían dado en leyes, y un poco que estuve ahorrando estos dos meses, me compré el iPhone 6, el que es así, en dorado por detrás, es el único que quedaba en la Fnac, que me compré, aquí podéis ver la caja, os llevo ese dorado, iPhone 6,6, nos venía el móvil, aquí en la caja, luego, si los voy a sacar os enseño qué más traía, bueno, viene con instrucciones y demás, luego nos venía con el cargador, que ahora no lo tengo aquí, y nos venía con estos auriculares, y este costaba 6,99, yo os digo, fue parte del dinero de leyes que me habían regalado, y un poquito que ahora estos dos meses, porque si no, no me lo podía permitir, y luego también, pues le compré dos fundas, venían en esta caja, venían dos fundas, lo podéis ver aquí, y luego un protector de pantalla. Venía el que lleva puesto, no sé si ya podéis ver que va así alrededor, que es blanco, y luego venía, a ver si lo hablo, otro igual, pero negro, y este costaba, no lo trato, si no recuerdo mal, costaba 15,99, y bueno, hasta aquí las compras variadas, espero que os hayan gustado, como siempre que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.